Ma'am Elbitex en vivo Si, yo charme, yo soy un bravo, rápido ¿Eh? ¿Qué es mi chingancita, verdad? ¿Eh? Para acá Frida, a privado a uno ¡En chinga! Ahora quiero que me la mames así Y sin caerte, mamita Así A ver si así Se te mete en tu cabecita Que no eres más que una pincha putita ¡Hija de tu puta madre! Pues mira, hay un proyecto de ley que se hizo en el 2010 Para legislar el alquiler de vientre Pero a la fecha Los legisladores todavía no lo aprueban ¿Y por qué no? Porque la maternidad subrogada Es un contrato entre dos personas Una alquila el vientre Y la otra es la madre sustituta ¡Hija de tu hora, princesita! Parece que sí puede ser así Nunca nadie te va a morir Lo que quieres es alejarme de Román Y me estás buscando un buen partido A ver, a ver, a ver Creo que aquí hay una conmoción Sí, una disculpa, Lucio Vente una vez ¡Suéltame, que no seas prostituta! ¿Y cuál es la diferencia? Si hubiéramos ido a mi casa Y no a este departamento barato Estarías metida en mi cama Creo que tu amiga, Ilse También se lo olvidó comentarme Que te gustan los hoteles ¡Gados, gata! ¿Qué pasó? Pues ya estuvo, jefe Sí lo hicieron desde el deparo enfrente Desde ahí, con persianos Hasta encontré el detonador ¡Imbécil! Tampoco podemos proceder Con exigirle al padre que cumpla Aunque tenga el mismo ADN que tomas Sí Y te lo dije muy claro, Feria En nuestro país No está regulado ese tipo de transacción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!